Los tuques de Cambridge han regresado a un lugar muy especial para ellos, donde se unieron en matrimonio hace 10 años. Sin embargo, esta vez lo hicieron para rendir tributo a los trabajadores y voluntarios involucrados en la administración de la vacuna contra la COVID-19. La visita fue parte del Día de la Conciencia o Reflexión al cumplirse un año del cierre y la cuarentena, y ambos estaban muy elegantes para la ocasión. Kate lució un vestido tipo abrigo de lana y de color marfil de Catherine Walker, adornado con un estampado floral en la parte frontal. A la duquesa se le conoce por reciclar algunas piezas, pero esta particularmente no se le había visto en otro evento. Kate completó su look con zapatos de Jimmy Choo y un clutch a juego de Metier London. Además, en esta ocasión no optó por sus mascarillas florales. Guillermo, por su parte, se decidió por una combinación de pantalón y chaqueta azul marino, camisa blanca y corbata de lunares. Los tuques se reunieron con el personal médico para intercambiar impresiones y conocer sus experiencias en el programa de vacunación más grande en la historia de Reino Unido. También conversaron con algunos de los pacientes del día. Guillermo destacó que Kate y él aún no han recibido la suya, pues no les ha llegado el turno que les corresponde, pero a la vez están conscientes que no demorará mucho tiempo. En la misma abadía y para conmemorar este día tan significativo, los tuques participaron de un momento privado de reflexión en el que el príncipe encendió una vela y la tuquesa depositó unas flores, todo con el propósito de recordar a todos aquellos que han perdido sus vidas durante el primer año de la pandemia. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?